¿Qué pasa Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Esmeralda Random Lock O lo que es lo mismo, segundo a medalla Lo digo entre interrogantes porque como no sé qué va a pasar, pues ya veréis Vamos allá a ver qué tal Ay, ¿habrá alguna baja hoy? Hay mucha gente que quiere que mis Pokémon muera, a decir verdad, y eso no me gusta Eh, ¿cómo lo llevas Gerai camino del campeonato? Al menos un tío que sabe mi nombre, menos mal, porque la mitad de gente me llama Serai, pero bueno Martí era el líder de gimnasio azul y se usa Pokémon de tipo lucha ¡Mentira! Si lo desafías con Pokémon de tipo normal acabarás mal ¡Fatal! Los Pokémon de tipo lucha pueden acabar con los Pokémon de tipo normal En un santiamera, así que ten cuidado O sea, voladores, hada, ah no, espérate que aquí no está el hada, eh, psíquico O veneno Y lo peor aún es que el... Y lo que es peor aún, el gimnasio está oscuro como boca de lobo Pero si irá iluminando a medida que derrotas a los entrenadores que te encuentres en tu camino Bueno, voy a por él No, esto es mentira, el gimnasio está así porque no han pagado la factura de la luz Esto ya lo dije hace dos años y lo vuelvo a decir No han pagado la factura de la luz Ya está, fin del asunto Marcial, paga el recibo de la luz Primer aviso Exacto Vamos a ver ¡Bú! No me lleves la contraria, vas a perder porque te lo digo yo Vale Y vas a fregar los platos de paso Y era ahí ¡Joo! Ciclista Laura Hola, ciclista Tienes una cara de ciclista que aguita Unom Bueno Los Unom solo tienen un ataque Pero es que hay un problema La última vez que me salió un Unom Creo que tenía un ataque tan troll Que no me moló nada O sea, que lo primero que le voy a hacer es un surprise ¡Surprise! Vale, perfecto Y ahora ¡Un estallido! Voy sobrado Venga, estallido Este ataque mola Si fuera ya de tipo fuego Ya, o sea Si mi Pokémon fuera de tipo fuego La leche Pero con un Meganium me mola Adiós Laura ¡Buah! No es justo La vida no lo es señorita Así que fastidiese Hasta luego ¡Hala! Vamos a ver Goku Dependemos de ti ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Hay alguien más? Un Karateka En un rincón oscuro ¿Qué eres poder? Quiero derrotarte Pero no podrás derrotarme Dependiendo también de los Pokémon que tengas Como tengas un legendario Me salgo cargando leches de aquí ¡Tecnician! ¡Takao! Es un técnico ¡Milotic! Madre mía Vale Un Milotic Este Pokémon no debería Aparecerme hasta el último Gimnasio y tal No sé Espora Sí, sí Milotic Tú a dormir Tú a dormir Que eso me mola Vale Milotic duerme Milotic duerme Vamos a ver Podría haber sacado Spiro A decir verdad Pero aquí Chico Rayo Va Madre mía Con los críticos Goku Duerme Bien Voy a descartar Ya que tiene ronquido De verdad Es que lo que temo Es que un Pokémon Tenga ronquido Es el único inconveniente Con descanso Bueno Uno de los dos O que tenga ronquido O que tenga sonámbulo Y os aseguro que la segunda Con un ataque Que me deje cao de un golpe Es mortal Así que No 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 Por favor Ok Ah por cierto A Matías Le he puesto el repartir Y lo he subido Dos niveles Así que Perfecto Adiós Takao Tendrías que haberme Haberlo querido más Sí claro Tienes un buen Pokémon Tío Lo admito O sea Lo admito Pero Tienes que aprender a usarlo Me voy al centro Pokémon Yo no me fío Yo no me fío No de verdad Yo no me fío Ay por favor Ay por favor Vamos a ver Curamos a los Pokémon Bueno Si me paso este Nazcone Cosa que no creo A decir verdad Si por casualidad Me lo paso Habría demostrado Que sé jugar Si no me lo paso Quedaré en ridículo Que es lo que probablemente pase Pero bueno ¿Quién dijo miedo Habiendo hospitales? Básicamente A ver Vámonos por aquí Por acá Me imagino que por aquí No habrá nada Pero yo que sé Por si acaso Vale No hay nada Muy bien Callejones sin salida De verdad Por aquí hay algo Madre mía Otro karateka Si quieres pasar Tendrás que hacerlo Por encima de mí Vale Cuando implementen el salto En los juegos de Pokémon Lo hago Vale Vale Kato Clefa Bueno Yo no me fío Ni de un Clefa Porque a lo mejor Tiene explosión Y hace que queden ridículos Así que yo Por si acaso Lo voy a dormir De acuerdo Yo no me fío De ningún Pokémon Aquí hasta un ratata Puede tener explosión Y hacer Pum Ratata Kamikaze Ok Golpe a Goku Golpe a Clefa No en serio Tengo ganas De que Goku Evolucione Si le quita Torbeta Arena Como habilidad En parte Bien En parte Mal De acuerdo Porque Para los Sedinjas Bueno Aunque Ya veré Ya se vería Y si Sedinja Aunque lo randomize Sigue teniendo Esa habilidad ¿Por qué? Porque tiene un PS Ya está Es el único Pokémon Al que no le cambia De acuerdo Así respondo Después una duda Que me dijeron El otro día Adiós Gato Una derrota humillante Ya ves tío Yo me yeixo A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Ahí tiene pinta De que van a haber Dos Tiene mucha pinta Espiro Confío en ti Como me falles Como me falles Me río Bueno Con gigadrenado No deberíamos tener problemas Si me sacan un Pokémon De tipo agua Lo mismo con un Pokémon De tipo fuego Fuego sagrado Si me sacan un Pokémon De tipo planta Y día de pago Por si quiero dinero Son Pokémon ladrones Vale Pues vamos allá Son dos Vas a ver Las agallas Que tiene un lobo De mar Y la chica ¿No? ¡Guaca! Dando tumbos En la oscuridad ¡Guaca! 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 En serio Que no estamos jugando Al Pac-Man Dependiente Brendan Y ciclista Lilita Vale Horsey Y Mantine Madre mía Y me han soltado Dos Pokémon De tipo agua ¿Pero esto qué es? Vale Yo creo que la técnica Va a ser esta Dormir al Dormir al Mantine Porque no tengo ni idea De qué ataques tiene E ir a por el Horsey Eh Eh Giga drenado El Horsey Por favor Si venga A Mantine Tú a Mimir Que estás mejor ahí Ahí estamos Tú duerme Giga drenado Pam Adiós Horsey Adiós Vale Mantine Duerme Mmm Tormentita No en serio Como Spiro Llega a ser un Kingra Me doy un canto En los dientes Si fuera Randomize Normal Lo daría ya Por sentado Porque lo tendría En el equipo Pero como es un Nozocle O un Random Lock Ojalá Giga drenado Vale No te despiertes Me cago en la leche Rayo burbuja Bueno Vale Por suerte Goku tiene la valla Aunque no cure mucho Mantine Vale Ves Se cura con la valla Bueno Aranja Cuando empiece a tener Cidras Empezaré a plantar Hasta que me canse Mmm Giga drenado Es lo mejor Que tenemos Ahora mismo Giga drenado Así que hay que Aprovecharlo Vale Duerme Mínimo Tiene que dormir Un turno O sea que Eso nos lo aseguramos Y Vamos a ver Si cae ahora A Mantine Ahora irá a curarlos Por si acaso Psicorrayo Giga drenado Vamos Bien 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 En este gimnasio Voy con más calma De acuerdo Vale Espiro al 16 Perfecto Matías al 13 Oh Bozarrón Me mola Tanto que si me mola Vale Que hieren Pues de acuerdo A dejar sin oídos Aquí a todo el mundo Quito hiper colmillo Porque Los ataques con precisión Me gusta tener precisión 100 Es una manía que tengo Pero bueno Adiós Brendan Pero como ha pasado Yo nunca pierdo de esta manera Manco Bah No quiero ni saber tu nombre Eh Me llamo Charles Oye Bueno Vamos a curarnos Vale Creo que queda un entrenador Y quedaría Martial Creo que su máximo Pokémon Está al 20 Aún así vamos muy bien A decir verdad Ya aquí Los líderes empiezan a Pegarse más o menos El nivel Así que no hay problema De acuerdo Pi 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 Ok Vámonos Por aquí Nos quedaría uno ¿No? Creo que sí Que aquí eran Seis entrenadores Sí Está aquí No es necesario No es necesario Molestar a Martial Te voy a aplastar Vale tía Atención chicos Estamos a altura Chica mala Me va a aplastar Ciclista Cesarina Me manda Electrike Madre mía Pues como no mate a esto En un turno Tenemos problemas Bueno Si tiene un ataque eléctrico Si tiene colmillo No espérate Colmillo rayo era De esta generación No me acuerdo Pero por si acaso A dormir Electrike se duerme Está dormido Tormentita por acá De todas maneras Ahora iré a curarlo otra vez Porque no me fío de Martial Y cuanto A cuanto más vida estemos Mejor Toma psico rayo Que te comes Venga va Uff Menos mal que duerme Y que ya cae de la tormenta arena Si se llega a despertar No me imagino Hasta esto puede tener explosión Paso Le da Goku Le da Electrike Bien Por ahora vamos bien No se me ha muerto nadie Adiós Cesarina Pero como Como he podido perder tan rápido Yo que se chica A mi que me preguntas Bueno Ya parece que tenemos Una linterna Así que Voy a curar los Pokémon Por última vez Más que nada Goku Por aquí no es Y a ver que tal Se nos da esto A curarlos El Torko Sigue en la caja Por si acaso Así que No os preocupéis Y en cuanto a los motes Tener paciencia De verdad Hay mucha gente Que los pidió antes O sea que no me pides ya Un Pokémon así Y tal Porque chungo Hay cola Vale Es lo único que puedo decir No puedo complacer a todo el mundo Si no llega vuestro mote Yo lo siento La verdad A ver A ver Goku Toma una valla Chicos Porque Voy a tener que plantar vallas Fuera de cámara Lo haré Intentaré estar con 10 En el próximo episodio A ver si puedo Bueno creo que Marcial Está aquí ¿No? Si Hola Marcialito Oh mira Si es Marcial Tío Como mola Aunque hacer una miniatura así No mola Tendré que hacerla después de De tal Si lo gano Eso sería spoiler Hazla así Bueno pues Venga va Contra Marcial ¿No? Cha 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 Soy Marcial El líder de gimnasio de Azuliza He templado mi carácter Entre las fieras olas De este lugar Y me he endurecido En esta oscura cueva ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver De que eres capaz Versus Marcial Pues venga Vamos a ver Que tiene el chico este Rich boy Aquí todos los líderes De gimnasio son rich boy Está claro Sidra Champán Madre mía con Sidra Bueno Espero que no Que no sea más rápido Que nosotros Espora Vale Somos más rápidos Importante Ser más rápido Sidra duerme Le da Goku Le da Sidra Va Goku Un crítico Vamos Mete un crítico Vamos que tú puedes No Vale Está durmiendo De todas maneras No sé si Marcial Va a usar poción ahora Si la usa Tengo dos turnos Y acabaría de todas maneras Con Sidra Vale No la usa Debería irse Sidra Si Aunque sea con daño mínimo Se iría De acuerdo Uno menos Matías Suba al 14 Grande Matías Eh Duduo Me quedo Hola Duduo Tú molas Si tú molas Yo era de los que pensaba Que Farfetch Evolucionaba a Duduo En primera generación Que alguien me pegue De verdad Espora A dormir A ver si Goku Se luce Le da Le da también a Duduo Venga Un psicorrayo Vamos A ver si cae Vamos No Y se despierta No, 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 no Uf Madre mía Vale Tenaza Eh Me importa Me importa mucho Esa tenaza Va Cae No Cae Oh Que problema Es ese Tío Va a utilizar Superpoción Ya está Haciendo trampas Psicorrayo La tormenta Nos debería dar Suerte Que tengo Vaya Duduo Vale Vale Uso la valla Y la tenaza Me debería dar Ahora, ¿no? Sí Vale Psicorrayo Adiós Crítico Ahora Bien Goku Ahora que no hacía falta Diecinueve Hercross Pues Me quedo Un Hercross Al diecinueve Vale Estamos igual de nivel Eh Le da Hercross Me da a mí Vamos a ver Si soy más rápido No Va La neblina En serio Hercross Crítico además Bien Me ha molado eso Es más rápido Que yo Porque sí O tendremos La misma velocidad Y me ha ganado El speed time Pero bueno Buf Duerme Va Goku Ahora es cuando Tienes que meter El crítico Chico Ahora sí Uf Vale Está Confucio Está Confucio Confucio salvaje apareció Vale Perfecto Vale Tiene bola neblina Vamos a cambiar a Javier Tormentita Vale Estallido Se despierta ¿Qué tiene? Está Confuso Golpéate Golpéate Venga Golpéate Fijar blanco Qué crack Tío Al menos así se asegura De no fallar los ataques Venga Va Tiene que caer Estallido Uf Adiós Hercross Segunda medalla Grande Goku Adiós Marcial Wow Y doble Wow Eres peor Que un maremoto No lo esperaba Estoy hundido En la miseria De acuerdo Te lo has ganado Toma esta medalla De gimnasio Eh Dos medallas Gerais Recibió la medalla Puño De marcial Con la medalla Puño Te vencean Todos los Pokémon Hasta el nivel 30 Incluso los que has Intercambiado Y además Podrás usar el movimiento Destello Fuera de los combates Si quieres También puedes usar Esta máquina técnica Bueno Esto sería corpulencia En situación normal Pero que será realmente Movimiento Cométalo Sí Vale Sí Se queda pensativo Ah vale Que ahora tenemos a marcial También hay revanchas En este juego Así que Perfecto Lo siento marcialín Has perdido Y lo mejor Todos viven Vamos a ver Que es Poder pasado Bueno No está mal Al menos No estamos con el tema De las MT tiñas Eso es bueno Así que No me quejo Mientras no me suelten Gruñido a autodestrucción Como MT Me doy por contento Así que yo creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a curar a Goku Menos mal que no está Envenenado Ni nada de eso Así que Solo lo han dejado Un poco tocado Pero Él está bien De acuerdo Es fuerte Como Mazinger Pues ya está Os hemos acabado Otro episodio más Y lo importante Tenemos otra medalla Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen Un gran día Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.